Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga y maestra en ciencias. Y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la dieta cetogénica. Así es que acompáñenme, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la dieta keto o la dieta cetogénica. Es un video que me han estado pidiendo mucho, entonces voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Y voy a hablar de las ventajas y las desventajas de esta dieta, así como cuándo se debe usar, etc. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, la dieta cetogénica es una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas. Y comparte muchas similitudes con la dieta Atkins, que estuvo muy de moda hace algunos años, y con las dietas bajas en carbohidratos. Ahora, en esta dieta se van a bajar drásticamente los carbohidratos y se van a usar en su lugar grasas. Entonces, esto va a hacer que nuestro cuerpo entre en un estado llamado cetosis. Antes de entrar más en detalles de esto, les voy a decir cómo se originó esta dieta, ¿no? O sea, esta dieta se originó principalmente como una herramienta para tratar enfermedades neurológicas, como por ejemplo la epilepsia. Y bueno, se dice que puede traer muchos beneficios en ciertas condiciones, en ciertos problemas neurológicos, como por ejemplo en enfermedad del Alzheimer, en la epilepsia, como ya les dije, en Parkinson, en lesiones cerebrales también, y en enfermedad cardíaca. Ya que puede mejorar ciertos marcadores, como el colesterol HDL, que es, digamos, el colesterol bueno. Puede mejorar también la composición corporal, o sea, bueno, la grasa corporal más bien, la presión, y el azúcar en la sangre. Entonces, por eso se dice que también para la enfermedad cardíaca puede ser una buena herramienta. Existen diferentes protocolos de dieta cetogénica, es decir, diferentes cantidades de carbohidratos que van a ser permitidos comer, dependiendo del protocolo que se esté siguiendo. Pero les digo, en general es una dieta, pues, en donde casi no va a haber carbohidratos. En general se van a poder comer de 10 a 20 gramos de carbohidratos al día, o sea, esto es bajísimo. Y estos van a provenir de vegetales, y se van a eliminar otras fuentes de carbohidratos, como por ejemplo los cereales, la fruta, pan, leguminosas, tubérculos, azúcar, el arroz, la quinoa, etc. O sea, les digo, no hay carbohidratos aquí. Bueno, a ver, ¿cómo funciona realmente esta dieta? Les voy a explicar. La principal fuente de energía de nuestro cuerpo son los carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en esta dieta se van a eliminar los carbohidratos, entonces el cuerpo va a tener que utilizar otra fuente de energía. La grasa va a formar cuerpos cetónicos, los cuales se van a convertir en la primera fuente de energía, y por eso se llama dieta cetogénica. Hay diferentes razones por las cuales se logra bajar de peso en esta dieta. En un principio se logra bajar mucho de peso porque perdemos agua. La glucosa se almacena en el músculo en forma de glucógeno, el cual arrastra una cantidad importante de agua al interior de la célula. Conforme pasan varios días sin comer carbohidratos, pues se va haciendo uso de ese glucógeno, y se pierde una gran cantidad de peso en esos, bueno, en los primeros días, ¿no? Y bueno, además también otro mecanismo por el cual funciona esta dieta para bajar de peso es que se siente mayor saciedad, no se está con tanta hambre durante todo el día, y por esta razón entonces estamos ingiriendo menos calorías totales. En esta dieta también se va a disminuir la producción de grasa y se aumenta su utilización. Entonces ahí también pues tenemos otro mecanismo por el cual digamos que se pierde peso de una manera rápida. Ahora hay estudios que indican que esta dieta puede tener beneficios. Hay mucha gente que es súper fan de la dieta, y obviamente pues defiende, ¿no? Se apoya en estos estudios, en estos beneficios encontrados dentro de esta dieta cetogénica. Esta dieta puede beneficiar a muchos de los factores de riesgos que hay para diferentes enfermedades, como por ejemplo el colesterol, los triglicéridos, los niveles de azúcar en la sangre, como ya les había dicho también la presión arterial. Pero aquí mucho ojo porque no es una dieta adecuada para todo el mundo, y hoy en día veo que así como que todo el mundo va y la hace como si fuera cualquier cosa, y no es así. Y bueno, tampoco es como un método para bajar de peso, o así de, ah, pues ya subí, ahora pues hago la dieta cetogénica y ya bajo así como si nada. O sea, como que siento que se está usando de una manera incorrecta. Hay muchas desventajas que tiene esta dieta y también debemos de considerarlas. En los primeros días, en las etapas iniciales de que se esté siguiendo esta dieta, pues va a haber mucho cansancio, dolores de cabeza. O sea, como les digo, no hay carbohidratos que son nuestra primera fuente de energía, y entonces nuestro cuerpo, digamos, que está así como sacado de onda, ¿no? Por así decirlo. Hay hipoglucemia, digamos, en el periodo inicial. Y bueno, también puede haber alteraciones cardíacas, y en casos ya más graves, puede haber problemas como piedras en los riñones, debido a la desmineralización de los huesos, y bueno, también puede haber deficiencias nutricionales, ¿no? Porque pues no se están comiendo, pues no se está comiendo un grupo de alimentos muy importante. También hay que considerar que es una dieta súper difícil de llevar a largo y a mediano plazo. O sea, es una dieta, digamos, que para llevar un corto periodo de tiempo, y hay gente que lleva haciéndola mucho tiempo, yo me sorprendo, que casi casi ya la quieren hacer como un estilo de vida, y pues no, no va por ahí. Es súper importante que este tipo de dietas, y no voy a cansar de repetirlo, que este tipo de dietas se hagan bajo supervisión médica. O sea, no porque la vieron en internet, no porque la vieron en Instagram, no porque la vieron en YouTube, entonces ya ustedes la hacen, y así como, ah, ok, me está funcionando. No, tiene que estar bajo supervisión médica. Como les digo, aparte por un periodo corto de tiempo, alrededor de tres meses, y con esta supervisión médica, pues obviamente lo ideal sería que hubiera la ayuda de un médico internista, de un endocrinólogo y de un nutriólogo o nutricionista. Y en muchos casos va a necesitar suplementación, como les digo, de vitaminas y minerales. Entonces, mientras la estén haciendo, también se tienen que estar checando constantemente con exámenes de sangre, que estén checando todos sus marcadores bioquímicos. O sea, por eso les digo, súper importante que la estén haciendo con alguien que sepa del tema. Si esta dieta se hace por mucho tiempo, puede haber resultados, digamos ya peligrosos. Puede haber cardiopatías, puede haber litiasis renal, puede haber problemas con nuestros órganos vitales, como por ejemplo con el hígado, puede haber incluso osteoporosis, osteopenia. Entonces, mucho ojo por favor, cuídense con esto. Ahora, otra cosa, la están llevando por un tiempo, y no es de que, ah, ya bajé, y entonces ya como, como si nada. No, también por eso es importante llevarla a manos de un, en las manos de un profesional, ¿no? Porque después hay un periodo en el cual se van reintroduciendo los carbohidratos poco a poco para evitar que se suba, que no se suba todo el peso perdido. Y bueno, finalmente que alguien les enseñe a comer, porque mucho ojo, esta dieta no hace que cambiemos de hábitos. O sea, esta dieta, por eso es para casos bien especiales, bien particulares, porque no es algo que te enseñe a comer, ¿no? No se ve desde el punto de vista que yo siempre estoy defendiendo, que es el cambio de hábitos. Entonces, bueno, como conclusión yo les diría, no hay que satanizarla. O sea, yo no les puedo decir, es súper mala, nunca la hagan, no, estoy en contra de la dieta cetogénica, no. Pero sí hay que tener mucho cuidado a quiénes les puede servir, y eso nada más lo puede determinar un profesional de la salud. Hay pacientes para los cuales puede servir, les puede mejorar la calidad de vida si es que no se necesitan, por ejemplo, entrar a cirugía en esta, bajar de peso rápido, ejemplos así. Debe ser el balance de riesgos y beneficios lo que haga que la persona o el profesional de la salud tome la decisión de si se debe de llevar esta dieta o no. Entonces, mucho ojo, si están ustedes pensando en hacerla, o si ya la han hecho y les ha ido bien, pues leo acá abajo sus comentarios, pero sí seamos más responsables en esto de la salud. Mucho ojo, conseguir dietas de moda. El objetivo y lo que yo siempre promuevo no es bajar de peso, es cambiar hábitos, porque los hábitos se quedan con uno para toda la vida. En cambio, las dietas son temporales y el peso que perdemos muy probablemente lo volvamos a ganar. Entonces, muchas gracias por acompañarme en el video de hoy, nos vemos próximamente. Les mando un beso.